hola amiguitas como están bienvenidas por acá al canal que poniendo subiendo con cristal hoy vamos a estar haciendo unas ofertas o les voy a estar dejando unos planes de ofertas para esta semana como saben empieza semana nueva yo por ahorita no veo tantas ofertas tan tan buenas ya va a depender de los y artes que tengamos así es que podemos saber por acá antes de empezar si son nuevas en el canal las quiero invitar a que se suscriban es totalmente gratis también si los vídeos son de tu agrado te quiero invitar a que me regales un pequeño me gusta ya que pues de esa manera youtube nos recomienda los vídeos y miren ahorita este que está aquí tenemos estos productos del 75 por ciento de descuento por si ustedes les interesa si es el mismo número nos quedan a 2 99 si tienen algún cupón de la máquina roja para ese tipo de cosméticos o para cosas de civiles puede que les queda está gratis bueno mis chicas pues vamos a empezar con las ofertas del cuidado del cabello vamos a empezar con el champú por aquí vamos a tener una oferta en los productos del golf vamos a ver por qué productos del dos champú y acondicionador para estar en una promoción esta semana que dice comprados y recibe dos dólares en extra packs así es que por estos productos su precio tendrán de dos por nueve dólares así es que vamos a estar agarrando dos dos por nueve dólares y ahí están para estos tenemos un cupón de papel el cupón de papel se mira así es de tres dólares de descuento así es que vamos a descontar con de tres dólares más aparte lo que viene siendo la máquina roja me estuvo dando un cupón de un dólar de descuento en cualquier producto desde el top así es que descontando esos cupones vamos a estar pagando cinco dólares en extra packs pero nos van a estar regresando dos dólares haciendo esta oferta por tan solo a tres dólares dividido entre dos nos quedarían a un dólar y cincuenta centavos cada producto por si a ustedes les interesa ahí está si tienen algún cupón de 4 en 18 en productos de cabello de champú lo pueden combinar para sacarlo sacar este y otros productos a mejor precio ya que estamos en esta misma área vamos a tener también los productos de tres m en especial productos de tres m también van a estar a un buen precio estos productos de tres m también estarán a comprar dos y recibe dos dólares en extra parte no es la misma oferta ya que tiene diferente número a la oferta la promoción aquí les voy a poner la foto para que vean que es diferente oferta esos estarán a comprar dos y recibe dos dólares el precio también estarán a dos por nueve dólares ok para estos de aquí hay si me oyen un poquito agitada es porque ando un poco enferma y después un poco de trabajo respirar ok bueno son dos por nueve dólares para este tenemos un cupón en la aplicación de tres dólares para estos dos shampoos shampoo y acondicionador o puro shampoo como ustedes gusten más aparte tenemos un cupón de cuatro dólares es el cupón se mira de esta manera de cuatro dólares en dos así es que dando estos dos cupones ya saben que cuando se da el de papel por lo regular siempre se hace glitch el que está en el sistema así es que pagamos dos dólares no regresan dos haciendo los dos shampoos completamente gratis así es que existe otra oferta completamente gratis por si ustedes deciden hacer eso también ya que estamos en el área de shampoo en esta tienda no hay casi shampoo como se dan cuenta del vídeo ya busqué como los alrededores y no hay pero pues nada más está este de aquí les voy a poner la muestra con este porque pues no hay otros ok vamos a poner este de aquí ese tiene su precio de 2 por 8 dólares para estos de acá su oferta también estará comprados y recibe dos dólares en extra packs para ese tenemos cupón en la aplicación si todavía no lo han utilizado y tenemos cupón de papel de cuatro dólares en dos al nosotros dar el cupón de papel de cuatro en dos también por lo regular se nos hace clic el que está en el sistema de cuatro dólares así es que son dos por ocho menos cuatro de papel menos cuatro del que está en la aplicación pagamos cero haciendo los shampoos completamente gratis con ganancia de dos dólares así es que aquí está otra oferta que también está va a estar quedando súper súper bien ya que andamos por aquí traten de revisar sus liquidaciones hay mucho producto al 50 y 75 por ciento de descuento aquí tenemos este producto que es un enjuague también bucal por 187 saben que si llegan a tener algún cupón de la máquina roja pues también les puede ir súper súper bien para esos precios hay muchísima liquidación claro que hay unas que son más que otros pero miren ahí está más o menos para que se den una idea y pues así puedan ustedes agarrar lo que más necesitan ya que estamos aquí también vamos a tener una promoción en los productos de colgate lo que viene siendo enjuagues bucales que son estos estos de aquí cualquiera que ustedes quieren deben de ser los chiquitos lo que viene siendo el enjuague bucal y también lo que viene siendo los cepillos que están por aquí recuerden que deben de escanear para que no se me vayan a confundir ya que pues hay veces que en algunas tiendas no marcan pronto y pues uno tiene que estar escaneando y escaneando les voy a poner la muestra con estos de acá como les digo califica el cepillo y califica el enjuague estos de aquí como les digo pueden agarrar o dos cepillos o dos enjuagues a el límite de esta oferta es de dos veces estos estarán a comprar dos y recibe cinco dólares en extra packs su precio de estos productos será de cuatro dólares con cuarenta y nueve centavos por dos productos que vamos a estar agarrando pagamos ocho dólares con noventa y ocho centavos para esto recibimos cupones de un dólar este fin de semana vamos a dar un cupón para cada producto vamos a estar pagando seis dólares con noventa y ocho centavos no regresan cinco haciendo la oferta por 1 98 o tan solo 99 centavos cada producto ahora si ustedes llegan a tener algún cupón de la máquina roja como un dos en seis pueden agregar ese cupón aquí serían 8 98 menos un dólar de cada producto de manufacturero menos el de dos en seis pagamos 4 98 no regresan 5 haciendo los dos productos completamente gratis si tú llegas a tener un 4 en 25 en productos de colgate un 5 en 25 puedes estar agregando esta oferta dos veces y mezclarla con la promoción de colgate de pasta la siguiente promoción es para la pasta del colgate óptimo y aquí como ven no está marcado todavía así es que no estoy segura cuáles son las que van a estar en trato entrando exactamente tenemos que ver las onzas de la pasta para no confundirnos o escanear o más bien dicho escanear para verificar 100% estas pastas estarán a compra 2 y recibe 4 dólares en extra bucks y el límite también es de 2 así es que las pastas estarán al precio de 3 dólares con 99 centavos vamos a estar agarrando 2 nuestro total se nos hace de 7 dólares con 98 centavos este fin de semana también estuvimos obteniendo cupones manufactureros de un dólar así es que pagamos 5 98 no regresan 2 haciendo nos regresan 4 haciendo la oferta por 1 98 dividido entre dos productos nos quedarían a 99 centavos cada producto igual si llegan a tener el de 2 en 6 y lo quieren utilizar en pastas sería nuestro total de 7 dólares con 98 centavos agregaríamos dos cupones de un dólar manufacturero más aparte el de 2 dólares en 6 pagaremos 3 dólares con 98 centavos nos regresan 4 haciendo las dos pastas completamente gratis con ganancia de 2 centavos así es que pues aquí ya va a ser decisión de ustedes si se quieren llevar las pastas gratis o lo que vienen siendo los enjuagues o los cepillos o pues llevarse todo y utilizar un cupón de 5 25 para que les quede puede que no gratis pero a un buen precio cupones de esta oferta este es el cupón de cepillo de un dólar en uno como saben es límite de 2 pero si tu tienda te deja utilizar más de 2 cupones que puedas utilizar 4 del mismo pues te lo puedes llevar aquí está el de la pasta un dólar en una pasta y también es dos cupones idénticos y también el del enjuague es de un dólar y también son dos idénticos así es que pues aquí tienes los cupones que van a estar llegando este fin de semana otra promoción que también va a estar corriendo esta semana para estos productos no vamos a estar recibiendo extra packs ni nada pero estos también tendrán su precio de 5 dólares con 99 centavos lo que viene siendo el perfil chiquito o lo que viene siendo las cápsulas estos son 5 99 para esos tenemos cupones de 2 dólares la máquina roja me estuvo dando un cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 10 así es que como este tendrá su precio de 5 99 agarraremos dos un líquido y unas bolitas o dos del que ustedes quieran serían 11 dólares con 98 centavos vamos a estar dando un cupón de dos dólares para el perfil líquido uno de dos dólares para las bolitas y también vamos a estar dando el de dos dólares en 10 de la máquina roja vamos a estar pagando 5 98 dividido entre dos productos no estarían quedando por dos dólares y 99 centavos cada producto puede que no sea el mejor precio pero pues si ustedes son amantes del perfil pues aquí está una oferta de este jabón aunque no esté regresando extra bucks miren me equivoqué el cupón de dos dólares es el mismo así es que pues pueden dar dos cupones aquí está para el líquido para las bolitas el cupón trae límite de uno pero si su tienda se los permiten pueden dar dos y aquí está en lo que viene siendo dos dólares de descuento en la compra de 10 en persil así es que pues si tienes estos cupones aprovecha si es que te interesan estos productos y bueno mi chicas pues estas son todas las ofertas que les voy a estar mostrando en este vídeo déjenme saber qué tal les parecieron estas ofertas cuál piensa en realizar ustedes yo siento que esta de shampoo va a estar perfecta para poder combinar un cupón de 4 en 18 4 25 que nos llega a dar la máquina roja lo mismo con los productos de colgate algún cupón que tengamos de la máquina roja de alto valor también lo podemos agregar ya saben que por lo regular nos da el 4 25 podemos llevar una oferta así como está aquí dos veces para poder este bajar nuestro total así es que pues bueno yo las dejo no se les olvide por ahí regalarme tu like si eres nuevo en el canal te quiero invitar a que te suscribas es totalmente gratis déjame saber qué te parecieron las ofertas cuál piensas realizar tú qué cupones te dio la máquina roja y ahora sí las dejo que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima adiós